Palabra, amiga, vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. El lunes de la catorceava semana del tiempo ordinario, el evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con sólo tocar su manto me curaré. Jesús volviéndose, la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te has curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo nos presenta hoy dos milagros que están entrelazados y se encuentran en los tres sinópticos. En ambos casos es decisivo la fe y el contacto con Jesús y están unidos por la necesidad que tienen, lo que acuden a Jesús de ser reintegrados a la vida en toda su plenitud. La actividad de Jesús no se centró ni en el torno al templo ni en las reuniones de la sinagoga. No fue una actividad religiosa como la de un profesional de la religión. El centro de la actividad de Jesús fue el ser humano, su salud. En eso vio Jesús lo que más quiere el Padre del Cielo. Jesús vio que no hay más camino para ir a Dios que humanizar este mundo. En el primer relato está la mujer enferma que se mezcla al grupo de discípulos que sigue a Jesús. La hemorraiza por su enfermedad está impura, lo cual ha sido decretada por la ley religiosa judía. Por eso ella camina recelosa y con miedo de ser sorprendida, porque a su paso va contagiando a todos de su impureza, pero nadie se da cuenta. Si lo supieran sería expulsada del grupo. Esta mujer es una mujer muerta en vida, expulsada de la sociedad y condenada a su propia amargura por causa de una ley religiosa injusta. Hay un diálogo entre Jesús y la mujer que tiene por objetivo mostrar el poder purificador de su palabra que salva, libera y reincorpora con la dignidad en la vida de la sociedad. En el segundo relato nos encontramos con la muerte de la hija del magistrado, que le pide a Jesús que imponga sus manos sobre ella para que recobre la vida. Mateo presenta a la niña ya muerta, y por eso están los músicos y la multitud que llena la casa con manifestaciones de duelo. Jesús dice que la niña no está muerta, sino que está dormida. Jesús impone las manos a su hija muerta y vuelve a la vida. Pero lo que más sorprende es que Mateo no alude para nada a que Jesús se someta a los ritos de purificación ordenados por la ley y para estos casos. El elemento común en estos dos episodios es la fe. Tanto el jefe de la sinagoga como la mujer con el flujo de sangre fueron capaces de reconocer en Jesús al verdadero Dios. Dejemos que Jesús tome el control de nuestra vida cotidiana. Nos sorprenderemos de ver el poder de Dios todos los días. En los sacramentos es donde nos acercamos con más fe a Jesús y le tocamos. Y nos toca a Él a nosotros por la mediación de su iglesia, para concedernos su vida. En la cuarestía se nos da el mismo como alimento, para que si lo recibimos con fe, nos vayamos curados de nuestros males. Que el Señor los bendiga. Y yo soy el que con vida incallable, camina en la ley del Señor. Y yo soy el que guardando sus presentos, lo busca de todo corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.